Música 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 y los abrigos totalmente distintos de los originales esto me preocupó en principio pero me adaptei sí, no fue tan difícil bueno, vamos a ver cómo fue si lo que pretendes es saber quién soy muy pronto lo verás en la carretera del Camino Santos no me conocerás sé que pensabas que yo me he escondido y me he y que a mi edad es la velocidad me anda cuando siempre solo corriendo a mi modo y el tiempo de escalar es mi modo preciso de ayuda a ti 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 ¡Gracias! Eres lo que me preocupó en principio Pero... Me adaptei Sí, no fue tan difícil Vamos saber como fue Si lo que pretendes Es saber que soy Muy pronto lo verás Ni la carretera Cerca mis más santos No me conocerás Sé que pensabas que yo Estuve en el mismo crimen Y que a mi edad Y que a mi edad Y se me hace una tumba Todavía no es posible Hace de los ojos Porque no puedo parar Y que a mi edad Y que a mi edad Y que a mi edad No me verás Y que a mi edad Y que a mi edad Y que a mi edad La salvación La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más. La culpa se acaba, y al camino de esos santos, yo ya no vuelvo más.